Oye amiga, desculpa la demora. Las cosas andan difíciles por aquí. Qué lindo fue huerta amiga. Y pienso mucho en lo que dijiste. En la última carta. Llego con imágenes. De la fortaleza de esas mujeres que me muestras. Fernando, ¿se está me escutando? Me imagino un futuro donde los canallas y patanes, esos hombres minúsculos, son combatidos por esas mujeres inmensas que están en la lucha. Si, María Jesús. Por aquí, desistir no es una opción. Seguimos danzando. Hoy, mañana.